La Asociación Rusoparlantes Andalucía Juntos... ...celebró en Torremolinos la quinta edición... ...de la festividad de Sorochin. Esta fiesta constó de tradiciones rusas y espectáculo... ...para que los rusoparlantes de nuestra comunidad autónoma... ...sientan su lejana tierra y sus tradiciones... ...un poquito más cerca. Esta asociación lleva a cabo muchos proyectos... ...como promoción cultural, reparto de alimentos... ...a familias necesitadas, apertura de economato... ...ayudas a refugiados, servicios a emprendedores... ...y programas de integración social en Andalucía... ...a los inmigrantes provenientes de países... ...de la ex Unión Soviética. ¡Esto es interesante! ¡Esto es interesante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!